¿Es el tartamudeo una discapacidad? Este trastorno que presentan niños, jóvenes y adultos puede detectarse de manera oportuna y tratarse de manera efectiva antes de que se considere un factor de discapacidad en la comunicación oral. Es lo que abordamos con el especialista invitado en VOS ES JUEVES 13 HORAS EL CANAL DE MORELOS